Y este año ha sido la gran emoción de conocer su entrega. José Pérez y José Benítez, por más de tres décadas han visto correr sobre estos pasillos del Instituto General Manuel José Arce a muchos alumnos. Ellos son empleados del lugar y este día se prepararon para el posible retorno a clases de los estudiantes. Hacen falta, pero la verdad es que la situación no lo permite. La situación no lo permite y por esa razón uno tiene que ser prudente, en ese sentido. Ahorita ando en la limpieza de las aulas para recibir a los alumnos. ¿Y hacen falta? Claro que sí. La ministra de Educación Carla de Varela visitó este centro escolar para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Nosotros hemos dado instrucciones a todo el personal de utilizar su presupuesto, o sea, el presupuesto escolar que el ministerio le da para comenzar a comprar sus implementos de limpieza y desinfección. La titular de Educación habló sobre la posible fecha para que los alumnos retornen a las aulas. Los alumnos esperamos, si no sucede nada diferente, que el Ministerio de Salud nos diga deténgase. Los alumnos los vamos a estar recibiendo alrededor de la primera o segunda semana de febrero. Además, la ministra habló sobre la importancia que tiene matricular a los hijos en un centro escolar en este año 2021. Ustedes no están obligados a que sus hijos vayan presencialmente a la escuela, pero es importante que los matriculen porque de esa manera sus hijos van a tener acceso a las cuatro plataformas a través de las cuales van a poder estudiar desde casa. Las autoridades de educación aseguran que más de 4.000 centros escolares públicos ya tienen la aprobación para el regreso a clases de manera semipresencial y 600 del sector privado. Para Tele2, Kevin Castillo.